Bueno, después de recibir a Ingrid, una de las invocaciones como más geniales, de una forma un poco inusual, vamos a ver cómo nos vamos, a ver qué sigue ahora. Sí. ¿Estás listo? ¡Vámonos! Es muy bonita. Supero interpretada, supero interpretada muy bien el personaje. ¿Qué? Trofeo, eh... Bueno, a ver, mientras tanto... Bien, pues, interesante. Pero no interesante, más bien que empiece esto, porque tengo un buen presentimiento. ¿Qué? ¿Qué? Lo que dije a mi padre, otra vez que te dije a una cosa, cuando eres obviamente pensar sobre algo otro. Tiene que estarlo en todo el pep. ¿Qué? ¿Cómo te digo que no quería ir a la topside? ¿Qué? ¿Qué te dije? No, te dijes que te quería ver a ver, que es todo. Nailed it, huh? Yep, right on the head So, seeing as we don't have any family of our own How about you let us be a part of yours for a bit You know, spread the wealth Hmm Are your parents still around? Oh, no Hmm Okay then, guess you're all invited Here's to awkward family reunions Yeah Now, take it, you boys have your brand spanking new IDs Yes, ma'am Then let's lay down some rubber Okay, you got it Con la espada que tenía por la bradios Oh You hear me? Yeah Just so you know I'm not going plate-side for the reason they think I am Look, you saw the way the reactor went up It was huge, right? Because of all the Mako Isn't that what you said? Yeah That was wishful thinking Deep down, I know it was my fault I used a more powerful blasting agent than the directions called for It had nothing to do with the Mako Let's say you're right So what? I'm planning on using a weaker blasting agent this time But since I can't get in touch with my supplier Our only option is to loot a warehouse owned by Shimra Shimra? Good luck with that With your help, we won't need luck Jajaja, en lo que lo metieron ID scans, ready? What? Oh, que genial So far, so good Alright, here comes the hard part And that is? The fake IDs may have held up But from this point on, if we get pinged by a scan They'll come for us Yeah, what he said Oh, man Just like that? No need to worry They've got clout, remember? Hey, you do know how to drive, right? Soldiers get mandatory training Well then, you gonna take my breath away? Take my head to your amazing skills? Wow, que genial Don't blame me if you get sick Alright We've got company Someone's having fun How can I not? Oh, gosh A young couple thrust together by faith Raced through the Neon Streak night Oh, you know Wow My hero Jajaja Jajaja Ay, Jessy, si hermosa, por el amor de Dios W-w-w-w-wow Oh, que genial Esa es un muy buen detalle en realidad porque esta parte en realidad en el original no existe Oh, que genial Lástima que ando los que lo puso a nadie Ok, yo está af constituyente en el province offensive en eluding ¡A consteja en EL Bien, claro que es en el sur ¿Tienes un No, 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 no Carajo, carajo, carajo Ahí está No, 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 no Voy, 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 voy Oh, carajo No, 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 no No, 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 no Ya, uff Ya está encima de ti Oh, qué genial ¡Ah! ¡Muy le rí! ¡Toma! ¡Uy! No puedo ir por atrás No, no me vas a ir por atrás Hubiera sido genial Yo quiero ver a ese nuevo personaje Why are you talking like we're not here? Because you're nice Clearly we are Definitely, yeah, the Jayce is that hermosa What? Not over yet Oh my lord A little help You make it look pretty easy You should have brought some popcorn No No Carajo, these two have received a lot of damage I don't see it, I don't see it 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 Fuck it Yeah Well, hello Who's this? Too quick for the eye You cross him, you die Now, by the flag, honey Woo! Splendid! I've been looking for a new dance partner Grabbing my lap That's fine Awesome for a race set What the fuck? I don't know Uh, so terribly sorry You words fail to reach my ears But this is what they are What is this nice deal? The lady's curiosity has been me My name is Rose But you may address me by the board You would have the board You just speed, Jake The road We have to take care of her Nooo Oh, that's great No Fuck Fuck Let's get closer Let's get closer I'm going to try I'm going to try But I'm far too far Fuck ¡Ah! ¡Ah, cheras! ¡No, no! ¡Saveshame! ¡No, no! ¡Oh, f***! ¡No! ¡F***! ¡Ah! ¡Qué perru! ¡Ah! 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 ya casi, uy ya voy, ya voy uy, no lo pongo, no lo pongo, no lo pongo uy no lo pongo ya con él en Christie sí, adiós adiós ese ridículo ¿Qué pasa? ¡Mucho! 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 ¡No se te emocionan! ¡Los reforzados están en nuestro camino! ¡Mucho! 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 ¡No se te emociona! ¡Mucho! ¡No se me equía para ahora! ¡No se te Loy? ¡Mucho! transmitter con pobreza que personaje tan adorable en serio y go on foot from here don't want to draw too much attention to ourselves hey did these things leave a mark they got you pretty good and i'm running on fumes don't worry we'll top you up soon enough now let's roll no genial que genial eso estuvo super 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 genial increíble divertido me imaginaba la personalidad un poquito del de roach un poquito como más salsa pero no bien como les digo el juego está genial excelente va por muy buen camino vamos a dejar hasta aquí entonces nos vemos en la próxima adiós